esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada es a fuerza al canal suscríbanse honor magic 3 todo lo que hay que saber sobre el nuevo smartphone la serie honor magic 3 presenta tres nuevos teléfonos insignia con cámara de 64 megapíxeles compatibilidad con google snapdragon 888 plus y planes de lanzamiento global la serie honor magic 3 se ha convertido en la primera familia de dispositivos de gama alta de la empresa honor desde que se independizó de huawei honor está posicionando los tres teléfonos magic 3 con un pro y un pro plus además del modelo estándar como verdaderos teléfonos premium con las especificaciones correspondientes cuando saldría a la venta el magic 3 honor presentó la serie honor magic 3 en un evento celebrado en china el 12 de agosto y los teléfonos salieron a la venta primero en su país de origen la compañía ha prometido un lanzamiento global de los dispositivos aunque sólo promete que esto se producirá en una fecha posterior pero por el momento no sabemos cuándo sería la serie honor 50 recibió una promesa similar en su lanzamiento a mediados de junio y todavía no hemos tenido noticias sobre su presentación de forma global por lo que parece probable que honor tarde unos meses en lanzar la serie magic 3 a nivel global también hay que tener en cuenta que es posible incluso probable que sólo alguno de los tres nuevos dispositivos lleguen al mercado global mientras que otros modelos pueden seguir siendo exclusivos de china estos son los precios que se han anunciado en las variantes del honor magic 3 precios han sido anunciados en euro el magic 3 de 8 gb de ram y 256 de almacenamiento a 1099 euros y el magic 3 pro de 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento a 1099 euros y el magic 3 pro plus de 12 gb de ram y 512 gb de almacenamiento a 1499 euros las especificaciones del honor magic 3 el honor magic 3 standard es el teléfono más básico de la gama pero sigue siendo bastante atractivo algunas de sus características se encuentran en los tres dispositivos la pantalla o led curvada de 6,76 pulgadas o una tasa de refresco de 120 hertz soporte hdr 10 plus y una resolución de 2772 x 1344 cada dispositivo también incluye una batería de 4600 miliamperios que pueden ser cargadas rápidamente mediante carga rápida de 66 watts el modelo base cuenta con el emblemático procesador de snapdragon y el 888 con algunos ajustes de software adicionales de honor para mejorar el rendimiento en áreas específicas os turbo x es el rendimiento general gpu turbo x para juegos y link turbo x para su velocidad de conexión el teléfono cuenta con una triple cámara una lente principal de 50 megapíxeles un lente mono de 64 megapíxeles y un ultra wide de 13 megapíxeles también cuenta con una única cámara para selfies la cámara trasera está dispuesta en un gran módulo de cámara circular que la empresa denomina age of mice y el teléfono está disponible en cuatro colores cristal blanco o negro, blue hole y golden hole ambos de cuero vegano también cuenta con una clasificación ip 54 de resistencia al polvo y al agua y altavoces estéreo más allá de las especificaciones de hardware la compañía también ha anunciado una asociación con imax en handset un formato que permite reproducir contenido 4k hdr con audio dts en pantalla hdr 10 plus esta asociación convierte a la serie honor magic 3 en los primeros smartphones que soportan oficialmente el formato el video también es un foco de atención en los tres teléfonos con soporte opcional para el formato de películas de registro y 3d luz para mejorar la graduación de color de su material honor se ha asociado con el colorista de hollywood brian mcmahon para crear 8 loot exclusivos basados en estilos cinematográficos clásicos en cuanto a software también podemos esperar que los teléfonos magic 3 se lancen con plena compatibilidad con google play service en todo el mundo desde que fue vendido por huawei honor es libre de trabajar directamente con google sin embargo la empresa sólo promete al menos una actualización de sistema operativo para los teléfonos lo que supone un retraso con respecto a las promesas de actualización de otras marcas dentro de android honor magic 3 pro como era de esperar la versión pro del magic 3 tiene algunas mejoras claves respecto a la edición básica en primer lugar da el salto al último procesador snapdragon 888 plus de qualcomm lo que lo convierte en el segundo dispositivo que viene equipado con este procesador solamente junto con el xiaomi mi mix 4 la carga también ha sido mejorada con la velocidad de 66 watts por cable pero con la adición de carga inalámbrica de 50 watts también tiene dos sensores de cámara adicionales en la parte posterior se incluye un lente periscopio de 64 megapíxeles y 3.5 x de zoom con un zoom digital máximo de hasta 100 x mientras tanto la parte delantera recibe la adición de un sensor 3d top que permite un desbloqueo facial más seguro y funciones inteligentes como una pantalla siempre encendida que sólo se enciende cuando se está mirando por último el diseño sigue siendo prácticamente el mismo salvo por las cámaras redistribuidas con otros detalles su terminación blue hold no está disponible en el pro y obtiene certificación ip68 el honor magic 3 pro plus el modelo pro plus obtiene otras mejoras principalmente en diseño y en cámara el pro plus es el único teléfono del conjunto que se ha fabricado con su parte posterior de cerámica disponible en blanco y negro con una terminación a rayas y un módulo de cámara ligeramente rediseñado que es hexagonal en lugar del módulo redondo también tiene una pantalla nano crystal shade que según honor ofrece tres veces más resistencia a las caídas la cámara selfie son las mismas que en el pro al igual que el sensor mono y el periscopio sin embargo el sensor ultra white se actualiza con un sensor de 64 megapíxeles mientras que la cámara principal se mantiene en 50 megapíxeles pero se actualiza con el sensor imx 700 de 1 sobre 1.28 pulgadas un sensor que ya lo hemos visto en el honor 30 pro plus esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto y nos vemos en un próximo vídeo pronto